ocurra, es extraño. Y justamente de eso, ayer hablaba el presidente Javier Milei en un evento en el Polo Tecnológico, donde habló de muchísimas otras cosas, pero esencialmente dijo que no iban a usar la política fiscal como política de campaña, como política electoral. Como una novedad que, si es así, es efectivamente una novedad. Sería total. ¿Te acordás cuando Debido intentó hacer una quita de subsidios en el medio de la campaña de 2009, que después perdió, de hecho, el gobierno, efectivamente se dieron cuenta que no se podía o que no era conveniente electoralmente. Y lo que ayer dijo Milei precisamente es, nosotros no vamos a hacer campaña electoral con la política de subsidios. Escuchemos lo que decía. De cara a un año electoral, vamos con una política de déficit cero y de emisión cero. Es decir, no vamos a utilizar, a hacer política monetaria y política fiscal para tratar de influenciar sobre el resultado electoral. Y vaya que eso sí es nuevo. Bueno, ayer, de hecho, en este evento, que fue el Polo Tecnológico, recordemos, un lugar que fue inaugurado por Cristina Fernández de Kirchner, que de hecho no fue bien recibido el presidente por el personal, por los trabajadores de ese lugar, era la inauguración de la Semana de la Inteligencia Artificial, en donde el presidente, la verdad, que llamó mucho la atención, mostrando una mirada muy mística sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, como si fuese parte del desarrollo de la naturaleza humana. Y de hecho, habló que es lo que va a permitir que se acerque el ser humano a Dios. Eso es lo que dijo, la verdad, que llamó mucho la atención, pero también mostró el lado de negocios que le permitiría a la Argentina, que tiene que ver mucho con esta estrategia de seducción que está haciendo el presidente y el equipo económico a las grandes figuras que hoy manejan la economía mundial, que son las compañías de tecnología de la comunicación, para atraerlas a la Argentina y que inviertan en la Patagonia, dijo, donde hace frío. ¿Por qué? Porque montar los grandes servidores de Big Data requiere mucho espacio, mucho consumo de energía y también energía para hacerlos funcionar y para hacerlos enfriar. Para hacer la refrigeración. Entonces, los lugares con baja temperatura son lugares óptimos. Claro, eso permitiría también lograr esas inversiones que no requieren mucha mano de obra, pero sí mucha energía. Y generan eventualmente mucho valor agregado. Son los otros dos argumentos del gobierno para la inteligencia artificial, además de la energía barata. El gobierno dice, es un país en donde no hay ningún tipo de conflicto, de conflicto bélico se refiere. Bueno, a diferencia de lo que ocurre en muchísimos otros candidatos posibles, que no hay tantos en el mundo. Y el argumento que más le gusta al gobierno es, en la Argentina, sobre este tema todavía, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en Europa y a diferencia de lo que ocurre en China, los únicos lugares donde claramente se podría empezar a desarrollar esto, dice, en la Argentina, a diferencia de todos esos lugares, ¿qué es lo que no hay? Regulación.